¡Videos Cuatro Deportes! Perdió acá frente a Petapa, perdió frente a Malacateco en el trébol, empató ahí frente a Antigua y Antigua todo lo contrario, venía de ganar la comunicación, sacó Vani, atención que la pelota viene ahora para Cuatro, Petapa está primero, está primero, está primero. Y luego con la pelota en los pies no es algo para el 19, ¿saben esto? Toma así en close, ¿ve? Y luego, él mismo saltó su encadión, prácticamente hizo una finta y pum, pum al suelo, como dicen. Ahora viene Petapa, la primera del partido, y así saca la primera, el rebote para Pliego que le pega al arco, ¡gooool! ¡Gol! ¡Golora! Gol de Petapa, habían avisado en dos ocasiones anteriores, primero Estrada, en la segunda Irasun que salva al Crema, pero en la tercera aparece la zurda, sí, la zurda de Pliego, que manda el riflazo al ángulo superior izquierdo de Irasun, para decir que Petapa tiene uno, los cremas, nada. Y observa, esto es tremendo lo que hizo Javier, primero tapa esa, y esta es tremenda, y esta más, increíble. Pero, el pelotón de fusilamiento encontró, para mí la fortuna, y la forma como le pega y por donde se va. Este es, de aquellas grandes atajadas de todos los tiempos, se podría ser como que era un fusilamiento. Y ven, se va de sombrerito ahí por parte de Julián, aquí está acompañando la jugada, y repito, la forma en que le mete el balón, el empeine, el número 21. Le dejaba la pierna, barrera, y toca para adentro. Allá viene el centro frontal al segundo, palo, pelota que queda suelta, le pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Golora! ¡Gol del Deportivo Petapa, Marvel Aragón la tomó en la entrada del área! De Vío en el camino totalmente estático, Irasun. 19 minutos, y los loros lo siguen ganando. Petapa tiene dos, los cremas tienen cero. Y a este equipo, pues ya no balbucea, sino que ya habla, me refiero a los loros, vean, ahí está la desviación. Y deja absolutamente parado, algo a la meta Javier Irasun, que se va a perder incluso si sigue así, la condición de menos vencido. Porque dos anotaciones le van a hacer daño en su promedio. Así que observen, esa toma es elocuentísima de cómo quien el 4, en el caso de Jonathan Jesús Lozano, se atraviesa. Aún no se pone de pie el profesor Iván Franco Sospeño. En algún momento sí se paraba, llevaba algunas indicaciones. Ahora retornó hacia la caseta y está conversando con su asistente. Ahora viene comunicaciones, permítame, vuelta porque está el descuento. Santos en el fondo acaba de salvar a Petapa. Santos salva a Petapa, tremendo error defensivo. Y ahora sí, Walter, le dejo todo porque hay expulsión en la parte baja después de ese garrafal error de Petapa. Que deriva en un garrafal error de comunicaciones. Ahora tiene otro tatuaca. La dejó hacia adentro, viene atacando al deportivo Petapa. Buena la jugada, mano, 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 mano. Atención que viene la petapa de comunicaciones en el fondo, Santos contra el remate. La respuesta que da CP a sus jugadores, el mensaje que quiere enviar, es que tiene aún variantes porque salen a calentar todos en este momento. Ahora García le pega al arco, pelota de viada. La pelota demasiado larga, la controla ahora sí, la dejaron para el mollo, buena por izquierda, viene corriendo, chinchilla, chinchilla, chinchilla. Ahí está el descuento para Petapa, para el cuadro de comunicaciones, le pega al arco. Arreola que tiene la pelota para comunicaciones, la tocó para Barrera, por fin ha recibido Barrera ahora para Arreola. Arreola que la toca para el mollo, atención que la tiene el 10, que toca para Arreola, Arreola que toca para el mollo. Ahí está el descuento, crema, ¡gooool! ¡Gol! ¡Gol crema! Tenía que aparecer el diferente, José Manuel Contreras se une con Jairo Arreola. Ahora le arman una pared como en el día de la albañil al cuadro de Petapa en la entradita del área. Toque y toque y de surda el mollo la manda al fondo, 66 minutos. Petapa tiene dos, los cremas tienen uno. Dame la 10 y te la devuelvo ahí, rebotaron a Jairo pero no importa, no sirve y no alcanza la barrera. Ahora en cuanto a lo que intentó en el piso ahí, el último que se barrió, que se fue Freddy Ruano. Y lo que no supo, pudo hacer un zurdo, lo hace un derecho con la zurda. Ahora le queda a Paricio de larga distancia la barrera que llega hacia atrás y viene controlando el cuadro de Petapa por derecha. Allá viene tomando la carrera, le metió la primera, le mete la segunda, le mete la tercera. Ahí tome Endes y toca por derecha para donde ya viene corriendo en aquel sector García que puede levantar el centro. ¡Oh! ¡Corte defensivo García que le pegó al arco! De verdad, para lo que es el fatal en el paso. La pelota viene para Barrera que le pega al arco. ¡En el fondo se complica Santos! No sé qué está esperando Walter López, la verdad. Edgar Méndez, ahora sí, Walter López dice que finaliza el partido. En el julio Armando Cobar lo gana Petapa 2 a 1 frente al cuadro de comunicaciones. Le relató Javier Alvis Urebe que va en la parte baja con Walter Gómez.